Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Recientemente en una entrevista, el que fue uno de los culturistas más legendarios de los ochenta, habló sobre el culturista más talentoso que jamás haya existido. La leyenda holandesa del culturismo nos contó cómo le impresionó el talento de un culturista recientemente fallecido. Barry de May fue un fantástico culturista que estaba dotado de una gran genética que le permitió quedar en tercera posición en el Mister Olimpia en 1988. En la actualidad Barry es un entrenador muy respetado por su visión del culturismo. Barry ha competido contra alguno de los mayores talentos de la historia. Se ha enfrentado a gente muy dotada genéticamente, pero ninguno con más talento que el inolvidable Matt Mendenhall. Matt falleció este año con apenas sesenta y cuatro años y su figura ha cobrado vigencia gracias a las declaraciones de Barry de May, que lo conoció muy bien, pues entrenó con él y pudo ver todo su talento en acción. Matt Mendenhall es el mayor talento que jamás haya existido. Pudo ser una leyenda. Hubiese sido con total seguridad Mister Olimpia de haberse hecho profesional. Con la muerte de Matt se vio el tremendo respeto que se le tenía, gracias sobre todo a su incomparable talento. El que para muchos fue el mejor culturista de la historia que nunca fue profesional, ha logrado algo insólito que su nombre aparezca cuando se menciona a los más grandes culturistas de la historia. Su talento ha sido reconocido pasados los años, gracias a la admiración de sus propios compañeros, que lo consideran un mito. Mister Genética, en el corazón de muchos aficionados, es el más grande de la historia. Su legado es su leyenda. El Steve Riff de los 80, el nuevo Arnold, tenía una genética portentosa. Fue la gran esperanza blanca. Barry de May logró derrotarlo en 1985, pero siempre reconoció que Matt tenía un potencial insuperable. Era el número uno. ¿Cómo no pudo ganar el carné pro, Matt Mendenhall? Es un auténtico misterio. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Matt Mendenhall tenía la mejor genética de la historia? ¡Sí! Gracias por ver el video.